Alianza Petrolera enfrentará en la noche de hoy a Patriotas, juego correspondiente a la séptima fecha de la Liga del Fútbol Colombiano. Pienso que es un partido muy importante ya que logramos conseguir cosas, que lo que fue sacar el arco en cero, hace tiempo no lo hacíamos, pero bueno ya pienso que vamos por un buen camino y solo hace falta ese toque, que es el que define los partidos, que es el gol. Sí, ya tenemos mentalizado lo que es Patriotas, que es un regalo muy duro, una cancha dura, y bueno aquí vamos con la tranquilidad y con la mente y voy a sacar un buen resultado ya. El equipo de Barranca Bermeja viene de empatar cero por cero de local, enfrentando a Once Caldas, mientras que su rival llega de ganar de visitante derrotando dos goles por uno a Pereira. Desafortunadamente no se pudo sacar los tres puntos, pero hay algo valioso que tenemos que tener en cuenta, es que sacamos el arco en cero y desde el principio de año no hemos podido sacar el arco en cero, entonces es algo positivo, pero pues igual nos queda la deuda de ganar y esperamos que sea pronto por favor de ellos. Sabemos que ahorita ya el martes tenemos el partido allá en Tunja, ya estamos, ya lo de Once Caldas fue pasado, corregir, mejorar y pensar lo que es en Tunja Patriotas. Son seis fechas de la liga y casi 20 sumando la temporada 2020-2021, donde el equipo petrolero no sabe qué es ganar, es por eso que el cuerpo técnico, jugadores, esperan romper esas estadísticas el día de hoy. Bueno, la recuperación es lo más importante en este momento, pues los partidos son muy seguidos, entonces yo creo que más que entrenar es recuperarnos bien para el siguiente partido. Que estén pendientes, que estén muy atentos porque en cualquier momento van a ver que vamos a ganar y ahí vamos a seguir subiendo en la tabla y vamos a estar arriba. Alianza Petrolera tendría el debut de Diego Chica, luego de haber sido inscrito por el equipo para asumir la temporada 2021. Los amarillos y negros tendrían dos variantes en su nómina. La máquina amarilla de seis salidas solo suma dos puntos en la tabla general de posiciones.